Lamentablemente el atragantamiento es una de las primeras causas de muerte en niños menores de 5 años. Y el gran problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer ante el atragantamiento, que vuelvo a decir la muerte en pocos minutos. En este contexto, licenciado, y perdón que lo interrumpa, ¿este tipo de situaciones pueden ser más frecuentes de lo que uno imagina y con elementos que hasta uno no imagina? O quizás los chicos tienen al alcance de la mano. Yo nombré un montón de cosas, pero existen un montón de opciones más. Sí, los chicos son de meterse cosas en la boca. Así que cualquier elemento, ya sea una ruedita de un auto, una uva, cualquier elemento que los chicos se metan en la boca puede provocar el atragantamiento. Así que tenemos que ver dos situaciones. Si el niño puede toser, bueno, eso es importante saberlo porque si puede toser, puede respirar. Eso hay que tener en cuenta. Seguramente tiene algo en su vida respiratoria, siempre hay que llamar a la emergencia, pero nos tenemos que tranquilizar porque si el niño puede toser, todavía puede respirar y va a poder aguantar hasta que llegue el auxilio médico. El problema es cuando el niño se atraganta y no puede toser, no puede emitir sonido. Así que ahí el gran problema es que si llamamos a una ambulancia, cuando la ambulancia llegue va a ser demasiado tarde. Así que ahí es donde tenemos que aplicarle lo que se llaman las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, conocida como maniobra de Heming. Si no hacemos nada, si nos quedamos llorando o si salimos corriendo a un hospital con el bebé atragantado, no llega. Así que el dato es que el niño no pueda toser, no puede emitir sonido, no pueda llorar. Ahora, licenciado, me parece muy importante esto que hace referencia porque, y me pongo el papel de padre, la desesperación, el miedo nos lleva a no saber mucho cómo actuar. Acá lo importante es actuar antes que nada. Obviamente que mientras se está actuando, llamar a la ambulancia, llamar a algún equipo médico, pero tiene que ver con una reacción inmediata. Y en este sentido, ¿cómo se hace esta maniobra? Y si es tan fácil como se ve, por ejemplo, en televisión, que es apretar únicamente la parte alta del estómago y listo. Sí, en niños, acá tengo un bebé que lo puedo mostrar. Lo importante es, como te dije, ver que el bebé no puede toser, no puede emitir sonido, significa que está totalmente obstruido, lamentablemente no voy a llegar a un hospital, así que lo que tengo que hacer es desobstruirlo. Es muy importante ponerle la mano en la cara al bebé para levantarle el mentón y que quede liberada la vía aérea, y le voy a dar un golpe fuerte y seco en el medio de la espalda. Esta es la técnica, al pegarle en la espalda el objeto va a salir y le voy a salvar la vida. La gente no sabe qué hacer o hace esto, y esto no sirve para nada. Entonces, la técnica es ponerle la mano en la cara, levantarle el mentón y darle golpes fuertes, secos, en el medio de la espalda. De esa forma lo vamos a desobstruir. Doctor, esto lo explica muy bien con chicos, pero si la persona es más grande, ahí tiene que ser el abrazo más que el golpe en la espalda. O sea, el abrazo con el puño cerrado para... con la maniobra, digamos. Sí, en la maniobra de Hemlich en adulto, voy a cerrar el puño, me voy a poner detrás de la víctima y voy a poner el puño en la boca del estómago y voy a apretar para adentro y para arriba, ¿sí? Ese es el movimiento, bien la fuerza apretando en el estómago para adentro y para arriba. De esa forma voy a elevar el diafragma, que es un músculo que está acá. El diafragma va a empujar el aire que está en los pulmones y ahí voy a eliminar el objeto que lo está obstruyendo. Esta técnica es muy efectiva. Te vuelvo a repetir, si no hacemos nada, lamentablemente la víctima no sobrevive y no llega hasta que llega a la ambulancia, ¿no? En contexto de una víctima sin vida. Y en este contexto le hacemos la última, licenciado. Tratar de sacar el elemento con los dedos, pienso que es mucho más fácil si es un pequeño. ¿Es lo correcto? ¿Puedo ocasionar un problema aún mayor? Porque alguna vez uno lo vio cuando pasaba un incidente, por ejemplo, con un carozo de aceituna o con el carozo de durazno también. Con el meter la mano en la boca tenés una sola posibilidad. Si el objeto se ve y yo estoy seguro que lo puedo agarrar, puedo intentar hacerlo. Pero también puedo provocarle meternos más para adentro. Así que, salvo que estén muy seguros y el objeto esté fácil de sacar, yo lo que aconsejo es hacer la maniobra de Géminis. Acuérdense, en bebés pegándole en la espalda y en adultos apretándole la boca del estómago con el movimiento para adentro y para arriba. Perfecto. Licenciado, le agradecemos esta charla y sobre todo con este mensaje preventivo que está buenísimo en este contexto y sobre todo por los casos que se estuvieron dando particularmente en Jujuy en el último tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias y les recuerdo que en el Instagram de RCP Argentina Oficial ahí hay videos o en TikTok en RCP Argentina hay videos donde pueden ver cómo son las técnicas y en un minuto o dos aprender a salvar una vida.